feliz y bendecida tarde queridos hermanos hoy estamos en una nueva edición de palabra viva en este espacio de meditación bienvenidos sean a todos ustedes que se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales de suyapa medios y el día de hoy no estoy sola sino que nos acompaña nuestro hermano Lester Oseguera muy buenas tardes hermano Lester que tal todo bien hermanita vivían un gusto enorme poder compartir con usted de este espacio de meditación y de compartir también la palabra que es una palabra viva para cada uno de aquellos que nos miran así es una palabra llena de bendición y un mensaje especialmente para usted hermano así que no se lo pierda y preste oídos al llamado que el señor le hace durante toda esta semana hemos estado hablando sobre lo que es la vocación desde un aspecto general hemos hablado de la vocación de ser hijos de dios desde la vocación a la santidad del matrimonio entre otras vocaciones religiosas y hoy el señor nos trae ese mensaje el de el discernir cuál es mi vocación hermano y hágase la pregunta cuál es mi llamado a ser hijo de dios a ser laico a ser padre hoy el señor le hace esa pregunta a usted y que acate su voluntad entonces el día de hoy hermano ahí donde está le invito que en este momento entre en ese contacto directo con el señor por medio de la oración vamos a pedir la presencia de ese espíritu santo para que sea él en este momento moviéndose en cada uno de esos corazones que están dispuestos a escuchar cerramos nuestros ojos e invocamos la presencia de ese espíritu santo espíritu de dios espíritu santo hoy venimos delante de ti primeramente aclamando tu presencia reconociendo que sin ti no somos nada venimos ante ti porque queremos escucharte porque queremos saber cuál es tu llamado hacia nosotros porque queremos discernir lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas el día de hoy te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando y se están uniendo a esta transmisión de igual manera te entrego la vida a nuestro hermano lester que tú lo has elegido para que pueda dar esas palabras palabras que sean de bendición y edifiquen a nuestras vidas hoy padre celestial en esta tarde nos entregamos a ti estamos dispuestos a escucharte llega y mora en esos corazones hoy deciden acatar tu voluntad todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén hermano lester continuamos muchas gracias hermanita vivian pues bien todo como decía mi hermana en todos estos días hemos venido hablando un poco de la vocación no y que justamente en este mes que como iglesia católica nosotros destinamos a hablar de esas vocaciones que cada uno de nosotros aspiramos tenemos o que hemos cumplido y queremos terminar justamente todo este mes haciendo la reflexión sobre cómo hemos venido discerniendo nuestra vocación cómo vengo yo discerniendo mi vocación y y esto es para usted joven esto es para usted que ya cumplió la meta de alcanzar su vocación esto es para usted que ya pasó de esa meta de discernimiento o que está en camino de este discernimiento al principio es un poco oscuro no porque comenzamos preguntándonos qué puedo hacer qué quiere dios que haga yo o cuál es el propósito de mi vida y cuál podría ser mi destino personal estas son preguntas que en algún momento cada uno de nosotros nos vamos haciendo precisamente porque queremos aspirar a llegar a un punto y ese punto es haber dado una buena batalla en nuestras vidas pero vean cuál es la definición más sencilla o más simple de vocación pues no es otra que una llamada eso es una vocación la vocación al final de cuentas entonces es responder a un llamado porque dios te está llamando porque dios quiere comunicarse contigo y tiene una misión para ti más adelante vamos a ver ese tema de misión entonces la vocación queridos hermanos no es otra cosa que aquella llamada a un estado de vida a un estado de vida hay una misión pero esta misión nos lleva a tener un estado de vida y cuál debe ser ese estado de vida pues ya mis hermanos a lo largo de todas estas estas cápsulas de meditación ya han venido comentando y compartiendo de todos estos elementos sobre a los cuales estamos llamados y ya hemos visto cuáles son esos estados de vida a los que nosotros debemos aspirar pero discernirlo pensarlo meditarlo y decidirse muchas veces no es tan sencillo en pocas palabras una de las medios y una de las metodologías que cada uno de nosotros podemos buscar para poder discernir nuestra vocación a dónde queremos llegar es qué queremos hacer qué quiero hacer con mi vida o qué quiero hacer con la vida de los demás y vea que por las redes sociales circulan muchos memes circulan muchas imágenes hay una imagen que a mí me llama bastante la atención y es el de un señor un barrendero no va asegurando de la calle y está una madre con un niño y la madre le dice al niño lo típico que posiblemente se dice verdad estudia mucho para que cuando estés grandes no seas como él típico no luego hay otra imagen en la que sale el mismo muchacho el mismo señor barrendero y hay otra madre con otro niño y le dice al niño estudia para que cuando seas grande hagas de este mundo un mejor lugar para ese señor y de eso se trata esta vocación y de eso se trata este estado de vida de todo lo que tú hagas todo lo que tú estudies en todo lo que tú te prepares lógicamente te va a llevar a un estilo de vida pero a lo que yo quiero llamarte es a un estado de vida al cual involucre un mejor lugar para aquellas personas que están a tu alrededor ya nos comenta el apóstol pablo a través de la primera carta de pedro al perdón el apóstol pedro a través de la primera carta de pedro capítulo 4 versículo 10 donde nos dice que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de dios palabra del señor te alabamos bendito dios en este momento quiero que piense en algo que cada quien ponga al servicio de los demás las gracias que ha recibido piense entonces qué gracia ha recibido usted piense cuál es aquel don que usted está administrando cuál es ese premio maravilloso cuál es ese regalo maravilloso que dios le ha dado a usted para que usted pueda ponerlo a disposición de los demás y vamos a ir colocando varios términos en el camino para que vayamos entendiendo cómo poder ir discerniendo este tema cuando hablamos de vocación cuando hablamos de aspiración cuando hablamos de un estado de vida estamos hablando entonces de una palabra que no se nos puede olvidar en ningún momento y esta palabra es éxito que es el éxito o cómo quiere alcanzar usted del éxito el éxito no es otra cosa que una acción con un resultado feliz si cuando usted está en la universidad cuando usted está estudiando y por fin llega el día de la grabación usted se arregla incluso se baña de vida no muchos se bañan en ese día de repente se bañan o se afeitan las mujeres se maquillan van al salón las mujeres pueden estar hasta un día entero no en el salón de belleza porque llega un momento muy especial en su vida y cuando por fin no tienen eso que han luchado que han trabajado y lo tienen en sus manos se sienten como felices entonces vamos a seguir haciendo una analogía entre éxito y felicidad el éxito es entonces esta acción que me va a llevar a la consecución de la felicidad ya hemos visto la película no en búsqueda de la felicidad al final cuando el protagonista pues por fin logra tener el trabajo lo primero que hace es ir a buscar a su hijo y lo abrazar y lloran porque ha logrado algo porque ha conseguido algo y porque por fin siente que puede hacer algo y él en su testimonio también dice que fue haciendo muchas cosas y muchas cosas por el bien de las demás personas y esto me lleva a una pregunta entonces que está buscando tu vocación que está discerniendo tu vocación que ya la has encontrado o que encontrándola no te sientes bien una pregunta básica para ti realmente estás haciendo lo que te hace feliz realmente lo estás haciendo y esto me lleva a otro tema un tema laboral no a un tema profesional ahí donde estás en tu trabajo realmente lo que tú estás haciendo de tu trabajo te hace feliz porque si te hace feliz no es trabajo porque si te hace feliz es un desarrollo personal que tú estás cumpliendo y hay otro tema que no quiero que quitemos de lado que es cómo me siento y cómo me comporto entonces en lo que yo estoy desarrollando y cuando yo te hago estas dos preguntas es desde su sacerdocio desde su matrimonio desde su laicado lo que está haciendo usted lo hace feliz y mi intención en este momento entonces es que si usted siendo sacerdote está haciendo cosas que no están bien enmiende su camino pues es tiempo de que sea feliz pero el modo de ser feliz es bajo los designios de dios si usted como político no está haciendo cosas que no son aptas a los ojos de dios actos de corrupción o abusando del poder entonces enmiende su camino está tiempo no todavía tiene tiene vida usted puede enmendar su camino entonces haga algo y cuando haga algo y comienza a actuar para los demás en pro de los demás y el servicio a los demás va a sentir felicidad y dígame si eso no le da plenitud a su alma claro que si usted como matrimonio siente que las cosas no están saliendo bien que siéntese no y vea cómo puede resolver su situación y su estado en su matrimonio cambia de actitud cambia de pensamiento cambia de estrategias incluso y todo a fin de que haya felicidad en su casa también entonces piense es que lo que está haciendo ahorita realmente lo hace feliz y esa es una pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros en este camino en el que estamos desarrollando hacia esta vocación y vamos a ir viendo también que a veces estas imposiciones no o algunos errores en la meditación de nuestro discernimiento pueden generarnos personas frustradas no que de repente quise estudiar algo y mi padre no me lo dejaron no había un muchacho que decía yo quería ser músico pero mi padre quería que yo fuera administrador de empresas al final el muchacho sacó el título de administración de empresas y cuando en la grabación le llevó el título al papá y le dijo aquí tienes lo que tú querías ahora voy yo a buscar lo que yo quiero de mi vida y hoy en día el muchacho es gran músico y vive de la música porque es su pasión porque es lo que le gusta porque es lo que lo enamora y porque también es lo que puede enamorar a muchas otras personas para que lleguen a los pies del señor solo quiero que pienses en tres cosas para que vayamos entendiendo y discerniendo qué es lo mejor y qué es lo más apto para mí para mi vida y para poder llevarle a los demás lo que Dios quiere número uno pasión y cuando hablamos de pasión entonces es todo aquello que es lo que te gusta que te gusta hacer si no sabes pregúntate interiormente hace una reflexión o anota en un cuaderno todas aquellas que todas aquellas cosas que te gustan hacer te gusta enseñar te gusta cantar te gusta ejecutar algún instrumento te gusta elaborar desarrollar problemas defínelo porque esas cosas te pueden ayudar a entender muy bien cuál es la mejor ruta para tu desarrollo profesional vocacional etcétera número dos todo lo que haces bien qué cosas haces bien aquella tarea que te la encomendaron y al final tú sientes que le hiciste a un cien por ciento esos elementos van sumando para que tú entiendas más o menos qué es lo que puedes hacer bien y el número tres es todo aquello que puedes hay todo aquello que haces y puede ayudar a otros qué haces y que puede ayudar a otros qué acciones has tenido para poder apoyar a otros y no me estoy refiriendo a acciones tan banales sino a acciones concretas como llevar alimentos a una persona como darle un consejo como salirle a ayudar de un problema como llevarlo a los pies del señor como hacer algo porque en tu comunidad porque en tu colonia en tu casa en tu barrio las cosas sean mejor que haces entonces estos tres elementos creo que no los olvides número uno pasión aquello que te apasiona cuando tú lo unes con aquello que te gusta se vuelve en una profesión si aquello que te gusta hacer con lo que haces bien se vuelve en una profesión y mira cuando te digo profesión viene del resultado de aquello que te gusta en la universidad cuando yo estaba sacando pues en la universidad el título uno de los maestros yo recuerdo bien que nos decía profesional no es aquel que tiene el título sino que profesional es aquel que hace las cosas bien si tú haces muchas cosas bien vas a ser un profesional y si haces eso profesional lo harás con pasión y esa pasión es la que desborda que muchas personas se muevan cada vez que haces un canto meditado cada vez que haces una oración o cada vez que haces una obra social pero enfundado en la pasión y enfundado en lo que dios espera de ti para los demás hay efecto y ese efecto es un mundo mejor es un país mejor y por último cada vez que tú puedas ayudar a los demás y lo logras se llama misión tu vocación tiene una misión y esa misión la podemos cumplir esta misión la podemos cumplir pero tenemos que tener certeza que eso que estamos haciendo y esta misión a la que nos hemos encomendado la hago bien y me genera pasión me genera alegría me genera euforia me genera un sentimiento increíble la hago y puedo pasar horas y horas y puede ser la noche la madrugada y no me pesa porque eso que hago me encanta me gusta y tú como sacerdote si sientes que eso que estás haciendo te gusta está bien si sientes que no te gusta o estás sirviendo de piedra de tropiezo busca del señor para que puedas emendar ese camino si usted de empresario siente de que usted está haciendo su trabajo más para obtener ganancias que para ayudar a su empleado a ser una persona mejor y desarrollar mejor entonces usted tiene problemas necesita reflexionar que si usted como cristiano católico piensa que dios le ha dado un don para estar por encima de los demás recapacite porque entonces hay algo que no está haciendo bien y la vocación consiste entonces de hacer las cosas bien de hacer las cosas con pasión porque con eso nosotros vamos a cumplir una una misión y esa misión es la que dios nos ha encomendado por último yo creo que al que te hagas una pregunta ya nos hicimos más arriba pero quiero que te quedes con esta pregunta que te la formule así que vayas a reflexionar en este momento la primera es que te hace feliz que te hace feliz que es lo que te hace feliz de entre ese montón de cosas que hay en tu vida algo estás haciendo bien algo lo haces bien y algo te hace feliz pregúntate y eso que te hace feliz posiblemente puede ayudar a otra persona para que su mundo sea mejor y número dos una vocación es una oportunidad de mostrar un mensaje tú tienes un mensaje para los demás tú tienes un testimonio para los demás pues entonces a través de esta vocación tienes la oportunidad de poder transmitirlo vamos a aterrar entonces en este momento nuestros ojos para pedirle al padre que a través de este discernimiento nos ayuda a entender todas aquellas cosas que necesitamos hacer bien necesitamos hacer correctamente y a que esta misión en la que hemos emprendido pues se desarrolle en la mejor de nuestras vocaciones gracias bendito padre porque sabemos que tu espíritu nos impulsa porque sabemos que tu espíritu nos llena se derrama y nos unge para que aquello que nos gusta que nos apasiona y que nos hace hacer las cosas bien de manera excelente podamos nosotros mezclarla para tener la misión de poder hacer para los demás un mundo mejor un país mejor una colonia mejor un barrio mejor ayúdanos a poder alcanzar entonces esta aspiración y que cada uno de nosotros podamos poner a tu servicio aquellas cosas y aquellos dones que tú nos has dado para administrarlo bendito dios gracias por todo esto señor señor amén y amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias hermano lester y qué hermosa palabra y créanme lo que le voy a contestar qué es lo que me hace feliz me hace feliz la música me hace feliz la música y claro que eso lo pone al servicio de los demás no exactamente a través del ministerio canta y lleva al adiós a estas personas a través de la música así es y ese es el mensaje es muy bonito y lo que me llamaba mucho la atención esas tres formas de cómo discernir nuestro nuestro nuestra vocación como lo mencionaba usted tiene que apasionarle algo que los demás vean en usted que realmente disfruta lo que hace y que lo transmite a los demás otro es todo lo que hace bien usted sabe que lo hace bien y que cuando lo hace está complacido con lo que hizo crea lo que esa es su vocación y todo lo que haces y puedes ayudar a otro creo que ese es uno de los trabajos más grandes que tiene el cristiano pues ayudarle al prójimo porque en el prójimo está representado nuestro señor jesús entonces qué bonito el saber el saber descubrir nuestra vocación el discernir lo que realmente estamos llamados a hacer muchas gracias hermano lester por este hermoso mensaje donde el señor nos llama una vez más a recapacitar si algún momento nos hemos equivocado de camino pues aún estamos a tiempo para enmendar ese error y a todos ustedes hermanos también agradecerles por escuchar prestar oídos al señor y que este mensaje haya caído en sus corazones y que pueda dar frutos en abundancia que les haya ayudado si están pasando una situación similar a esta pues hoy el señor les llama y les dice a ustedes que están capacitados para todo lo que quieran hacer el señor les da esas habilidades esos talentos esos dones para ponerlos al servicio de él y de los demás así es y también recordándoles hermanos de que estamos en las diferentes plataformas digitales les invitamos a que puedan ver las repeticiones en youtube en facebook y que puedan compartir este enlace y llegar a muchos hogares pero sin antes despedirnos vamos también a saludar a nuestra madre maría sabemos que sin ella también no podemos estar cerca de nuestro señor y es por eso que le vamos a decir a una sola voz dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias hermanitos por estar esta tarde junto a nosotros y les invitamos la próxima semana a que nos puedan seguir en palabra viva feliz tarde bendiciones adiós hermanos hasta luego bendiciones